La procesión del Santo Entierro en Albalate es una de las más especiales porque procesionan todas las cofradías y tiene un gran colorido y sobre todo ese ruido de tambores y bombos que nos caracteriza la ruta del tambor y el bombo. Además este año vamos a vivirlo con una emoción mayor si cabe que en ediciones anteriores porque llevamos dos años sin poderlo celebrar y eso se está notando. Además también nos está haciendo un tiempo buenísimo, esta mañana cuando hemos subido al Calvario nos ha hecho calor prácticamente, ayer también fue una noche espléndida, por lo tanto todo acompaña, tanto las ganas y la emoción de la gente como la climatología, por lo tanto a disfrutar de esta procesión. La más bonita es la más las cofradías visten sus mejores galas y es una procesión que tiene mucho calado en la sociedad puesto que incluso mucha gente que no toca el tambor y el bombo para romper la hora o para otros actos en estas cofradías sí que salen tradicionalmente a de abuelos, padres, hijos y de momento la Semana Santa, ayer Jueves Santo cuando comenzó tanto la procesión del traslado de imágenes con el silencio como el acto de romper la hora fueron espectaculares. Para el acto de romper la hora tuvimos además añadimos el bombo grande, el cual hacía años que no veíamos tanta gente rompiendo la hora, luego para la procesión de los rosarieros hubo una participación masiva, también hablamos de 200, 280 y algo tambores y esta mañana el vía crucis al Calvario ha sido también espectacular, o sea que de momento el tiempo acompaña y la gente tenía ganas y se está viendo. Ha vuelto muchísima gente o segundas generaciones que están viviendo fuera, en Zaragoza, en Barcelona y vuelven, las raíces los llaman y vuelven para procesionar y para tocar los instrumentos con su familia y también visitantes que nos conocen por primera vez y que llamados un poco por toda esta publicidad que se está haciendo de la ruta del tambor y el bombo vienen atraídos para conocer y para ver en primera persona como vivimos la semana santa y la verdad es que se quedan encantados cuando lo ven. La gente se quedan encantados cuando lo ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!